El segmento del taekwondo tiene su espacio en Simplemente Corrientes. Entrenando taekwondo con una de las instituciones que más queremos y de la más cara para el sentimiento de la patria y especialmente para los correntinos. Hoy estoy entrenando y me doy el lujo de llamarle a mis camaradas porque son mis camaradas de práctica en el Centro de Excombatientes de Malvinas, de Soldados de Malvinas de Corrientes. Entonces, con vistas a un examen que ellos van a tener el 11 de abril conjuntamente con otras filiales que es del Sabón Adrián Morales en el Club de Teléfono el 11 de abril. Y este es un curso preparatorio para ese examen. Se viene una fecha muy especial además para ustedes en pocos días, el 2 de abril. Sí, muy especial para todos los excombatientes de Malvinas, la familia malvinense porque es un sentimiento muy caro para todos los que tuvimos Malvinas dado que todos los que tuvimos Malvinas tenemos camaradas que hoy descansan en su cuerpo en Malvinas y también aquellos que se fueron por secuera a la guerra. Y también, por qué no decirlo, hay camaradas que no nos volvieron muy bien de salud pero gracias a Dios con este Centro de Salud y este deporte que le agradecemos al Máster de Marchi que nos está dando la clase y el ejemplo. ¿Qué hacen el 2 de abril? El acto central lo hacemos en la ciudad de Goya, a las 18 horas, el mismo 2 de abril donde va a finalizar con una cena de camaradería para todos los excombatientes, familiares y amigos. Una mente sana en un cuerpo sano, esa es la idea seguramente, apoyar a estos muchachos. Seguro, ellos, bueno todos sabemos de la historia de nuestros héroes y nunca es tarde para recomenzar una nueva vida. Nosotros de nuestro lugar de la Asociación Academia Superior que practicamos un arte tan noble como es el Tecuente ITF tratamos de ser parte de ellos, llevamos también el sufrimiento de ellos porque son nuestros hermanos pero nosotros de la Asociación hicimos con ellos una buena alianza para trabajar por el bien común así que nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra estima hacia todos nuestros héroes y por supuesto agradecidos porque nos hayan hecho parte de ellos y que nosotros les podamos transmitir nuestro noble arte como es el Tecuente ITF. ¡Gracias!